Es una excelente iniciativa porque, por ejemplo, yo tengo dos hijas y las listas de útiles son demasiado grandes. Una es preescolar, entonces es un ahorro para mi familia. Yo lo encuentro excelente. Antes postulaba por mis cuatro hijos, pero es mi hija la que está en este momento postulando por mi nieto y con orgullo vengo a buscar sus ayudas a escolar. Yo tengo dos niños, uno que va al jardín y mi hija que ya va en básica. Y por lo de la niña, siempre cuadernos que le sirven bastante, lápices, téngperas, hartas cosas que son muy buenas para nosotros.